Quasar TV, las noticias de Michoacán. Bomberos del municipio de Morelia tomaron las oficinas centrales de la corporación para exigir la salida del coordinador de protección civil municipal, Rabindranath Luna McGregor y el responsable del área administrativa, David Cázares Santoyo, a quienes acusan de malos manejos administrativos y trato déspota. Probablemente haya malos manejos del recurso porque finalmente no vemos que baje aquí a las áreas, ni tanto a protección civil municipal ni a bomberos municipales. Nosotros estamos sufriendo ahorita de equipamiento, tanto en uniformes para el personal como tenemos en mal estado las unidades. La toma de las oficinas de protección civil municipal y bomberos ubicada sobre el libramiento norponiente a un costado del estadio Morelos inició a las siete horas sin afectar los servicios de emergencia como medida de presión para que el presidente municipal, Salvador Abud Miravent, atienda esta situación que aseguran ya es insostenible. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. La Cruz Roja, delegación Michoacán, actualmente opera con 1.300 voluntarios, de los cuales 466 son técnicos en urgencias médicas, personal que no es suficiente para atender los servicios que se requieren, señaló Ignacio Gallardo Reyes, titular regional de la institución. Este déficit se registra en las 22 delegaciones del estado, pero en la capital michoacana se refleja en mayor número. La Cruz Roja opera en base a voluntarios. Si yo no tengo voluntarios, no puedo operar. O sea, ahí pueden estar las nueve ambulancias, por ejemplo, que tenemos en Morelia, o las 108 ambulancias que tenemos en el estado. Pero si no hay gente que esté capacitada para salir en ellas a prestar los servicios de auxilio, pues no pueden salir los vehículos. Desde la opinión de Gallardo Reyes, este déficit lo atribuye a que entre la población exista una pérdida de voluntad de vivir en sociedad y brindar tiempo a los demás. Con información de Amanda Bautista, informa Quasar TV. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este miércoles abajo del puente del Río Grande, ubicado en el cruce de la avenida Solidaridad y la calle García Obeso de la colonia Ventura Puente. El hallazgo fue realizado aproximadamente a las 12 del día por vecinos del lugar que dieron aviso a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de Fuerza Ciudadana y de la Procuraduría de Justicia del Estado, estos últimos para dar inicio a la recolección de indicios que permitan establecer la identidad y causas del deceso del hombre que vestía pantalón negro, camisa blanca y carecía de calzado. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. El Cabildo de Morelia aprobó por unanimidad la donación de un área municipal ubicada en el fraccionamiento Arcos San Pedro al Cardenal Alberto Suárez Inda para la construcción de un centro de culto católico público. En otro punto de la orden del día se llevó a cabo la toma de protesta de la regidora suplente, Alma Janete Zarco García, quien ejercerá este puesto en lo que resta de la administración. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV.